¡No manches! Que eso va a pasar a todos con la traición ¡No manches! Seguimos para entrar a este lugar Venimos con todo respeto Gracias Santiago Castellanos ¡No manches! ¡Buenas! ¡Hijo de la chingotrufia! Está bien pesado Paquito está transmitido por Paco M. Bloxy En la escuridad con Paco Medarán Me dio alguien en este lugar Puedo darme una señal ¡Hágalo! ¿Estás por allá? ¡Ah! ¡No se es mamón! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Pero fue acá arriba? Fue arriba Fue arriba Escuchen ¡Ándale! A atrasarnos estremeció ¿Qué golpe fue ese hombre? ¿Golpe? ¿Señó un vuelto? ¿Cuál fue? ¿Señó un vuelto? ¿Señó un vuelto? Jorge... Jorge Jesús González ¿No te entiendo? Lo que escribes es que... En si no entiendo Que es lo que me quieres dar a entender Porque no entiendo tus palabras No entiendo 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 Gracias. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Cuidado, ¿eh? Ya nomás escuché que se movieron las hierbas. ¿Qué onda con eso? ¿Va a llorar? Sí. Gracias. Buenas. ¿Qué anda ahí? ¿Conmigo? ¿Se me refieran? Sí, güey. Yo creo que sí. Es que se levanta a escuchar bien clarito y ahorita. Sí. Yo no sé si te parece que no. Ah, sí. Se escuchan como si alguien estuviera hablando con una voz chillona. No sé. Sí. Escuché, escuché. Buenas. ¿Quién anda ahí? Muéstrense. Sí. Sí. como si alguien se estuviera quejando damos un descansito y le seguimos porque está pesadito hola hola Escuché. Escuché. Lo que siempre es extraño es que el sonido rodeaba. No hay nadie detrás de nosotros. Gracias. 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 Buenas. Buenas. Y pensamos que no se escucha, pero... Buenas. 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 Hola, manifiestate. No manches. No manches. Está rezando por poco. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, mamita! ¡El que es un pico, mamá! No, mamá. ¿Qué hacemos, mamá? No, no hay que prender la luz porque aquí nos va a cargar la chistosa. Sí, decían que eso les pasará a quien me traicione o algo así, dijo. Y estamos lejos, déjenme decirle que es el zoom. ¡No manches! ¿Qué dijo? También por los que nos están mirando. Por los que nos están mirando también. Solvís-lo, ¿qué hices? ¿Y ahora qué? ¿Vale a querer irlo entonces? No, 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 no. No, 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 no. ¿Y ya olieron? ¿Ya olieron? Huele horrible ¿Ven para acá? ¿Ven para acá? Ahí, escúchalos, escúchalos No manches Sácate la cometa No manches Y aquí si me da cosa porque Vienen por aquel lado Ya va Y es que si me da cosa Porque Aquí fue donde yo me perdí Una vez No puedo correr muy bien Por mi pierna Pero Escucha Aquí es una buena Ya le grandpa Y aquí es ¡Gracias! 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 Agua sí, algo viene caminando aquí ¡Gracias! ¡Gracias! No manches. Sí. Mejor hay que irnos, la verdad, sí. Sí. No manches, nos queman vivos, eh. Cuidado. Alto, dijo no. Alto, alto. No pueden oír. Vámonos, vamos. Vámonos, vámonos. Vámonos. No manches, no se ve nada, ni con la luna. No. 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 No.